Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a tu tarpilla, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos de mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero, ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Bestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo carecí el tiempo Y jugué de la vida, como en el mundo del amor Y yo vivé la luz, sentí que son los ojos que fluyeron el tiempo Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quita del trato, se lo deja el audio Uy, querido diario Y me depositaron a los que me nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos Cuando muero les voy a dejar sin terreno A todas mis doñas, los pompis y los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen, je Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen, pa' que se maten Que pa' descansen, yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendejpe, llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Usted hablando mierdillo, lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y la familia está en mo' Prende un fil y la familia está en mo' Gracias por ver el video.